Dice que tengo lo que ya atrás no tenía en la aplicación iHeartRadio. Good morning, Gina. Ah, good morning. Hoy cumpleaños nuestra amiga Becky G que siempre la confundimos con Carol G y le pedimos una disculpa por eso. Becky G. Nosotros no, Enrique. No, habla claro. Hace tiempo que yo no hago eso. Quiero generalizar para que no se sienta mal Enrique que le cambie el nombre a todo el mundo. Gracias por protegerme, Gina. Thank you very much. I really appreciate it. Sí, yo tengo un problema con la palabra Dakati, siempre la estoy cambiando y se dice Dakiti, Dakiti. Thank you, Extreme. Dakiti, Dakiti. Muchas gracias. So Becky G is turning We won't say how old today. Felicidades para ella. Happy birthday to her. Y si tú cumples años en el día de hoy muchas felicidades para ti también. Mi entrevista exclusiva con los integrantes Excuse me. Los integrantes de Patria y Vida. Los intérpretes, mejor dicho, de Patria y Vida. Gente de zona. Yo tu Eli de Semer Bueno. Mi entrevista exclusiva ya disponible en YouTube. Lo puedes ver. Enrique Santos. Inscríbete también. Enciende las alertas y puedes comentar. ¿Quieres que te diga algo? Yo nunca pensé en estar en esta posición. ¿Tú sabes? No, yo tampoco. Yo nunca me imaginé. Que no somos políticos. Right. Bueno, no, no. ¿Quién quiere estar en esta posición? No, que siendo músico. Sí. Nació en Cuba. Crío en Cuba. Triunfar desde Cuba. Porque yo me hice famoso viviendo en Cuba. Seguro. Y que en estos momentos, porque yo pienso diferente, no pueda regresar. Tengo este gran problema. Ser ofendido por ese gobierno. Por el simple hecho de no ser comunista. Por el simple hecho de defender a gente mía. Que yo no puedo llevarle algo que nunca pensé. Y defenderme en mí mismo. Porque al final soy cubano. Y tengo derecho. Puedes ver la entrevista completa en YouTube. Enrique Santos en mi canal de YouTube. Oye, me saludos para Atlantic City, New Jersey. Estamos esta mañana transmitiendo por primera vez. Saludos, New Jersey. La nueva 93.9 FM. Tenemos una nueva emisora. Y nos están escuchando en New Jersey esta mañana. Recuerda que desde New Jersey también te puedes comunicar con nosotros. Triple 8, Enrique. Yes, Enrique. Triple 8. ¿Qué dije yo? Triple 8. No estoy pensando en otra cosa. No, it's okay. 8-4-4. Hey, that sounds like a hotline. I was calling that sex line last night. Hey, hey, hey. Hey, I was calling that daquity sex line. Daquity. Daquity. Daquity sex line. Thank you. Daquity. 8-4-4. Yes, Enrique. Que es lo mismo que el 8-4-4-9-3-7-3-6-7-4. Buenos días. Bueno, Gina, el presidente mexicano Andrés López Obrador se reunió ya con Joe Biden. Así es, agradeció pues que le diera importancia a la relación que hay entre México y Estados Unidos. Algo que estaba un poco rota, ¿verdad? En la administración pasada. Con un diálogo constante, dice, vamos a seguir comunicándonos para mejorar nuestra relación en el futuro. En la primera reunión formal entre estos dos mandatarios, Biden y López Obrador. Very good. El gobierno de los Estados Unidos aseguró ayer también que está explorando cómo permitir que las familias de inmigrantes separadas en la frontera bajo el mandato del expresidente Trump se queden a vivir legalmente en los Estados Unidos, China. Y así, si así lo desean realmente, o sea, les van a dar la opción, ustedes quieren seguir en sus países de origen o quieren reunificarse con sus hijos, ¿verdad? En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. ¡Ecuano! Sí, es cierto. Hizo este anuncio en esta rueda de prensa y dijo, nuestra esperanza es reunir a las familias, ya sea aquí o en su país de origen, y confiamos en poder darles a elegir dónde quieren vivir. Esto se me hace demasiado bueno para estas familias. Definitivamente. Y, bueno, mucha gente dice, el que está ahí encargado de ese departamento es cubano, ¿sí? ¡Claro que sí! Por primera vez, Alejandro Mallorca es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un inmigrante de Cuba, Alejandro Mallorca. Very good. El Senado confirma a Miguel Cardona como secretario de Educación, el primer latino en ocupar este cargo. Biden dijo que iba a poner gente que luce como el país en estas posiciones, le da la gracia a los afroamericanos y a los latinos por haberlo elegido, y está haciendo lo correcto. La gente dijo, yo me quiero ver reflejado en mi gobierno, Gina. Y él es boricua, pa' que tú lo sepas. Él es de Connecticut, por cierto, de Puerto Rico. Ella recibió luz verde para encabezar la iniciativa del presidente de reabrir las escuelas, algo que es muy polémico porque sabemos que muchos maestros dicen, yo no vuelvo a la escuela si no me han puesto la vacuna. En otras noticias tenemos que Faraón Love Shady, el cantante ha sido nombrado el presidente de educación. I'm kidding, I'm kidding. Hoy el gobernador Cuomo en Nueva York tiene un dolor de cabeza, ha sido acusado ahora por una, son tres mujeres que lo están acusando, de que él se comportó de una manera inapropiada con ella y trató, en alguno de los casos estaba viendo que una dice que él trató de besarla dentro de su oficina. Gina, esto es muy feo. Mira, una de las acusaciones es que le dijo, ¿has estado alguna vez con un hombre mayor que tú? Ella se sintió muy incómoda. Ahora, la otra, otra de las mujeres que lo está acusando también dice que le dijo, ¿cuándo fue la última vez que te abrazaron fuerte? Pero no, 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 así de fuerte. Y se sienten intimidadas. Al principio dice él, lo negó rotundamente y después de tantas de las acusaciones y que de hecho, si no me equivoco, ya está saliendo una tercera persona diciendo esto. Él dice, probablemente hice alguna referencia que no debí de haber hecho. O sea, y si lo hice, perdón. Pero, hijo, ya. Bueno, el Attorney General de Nueva York está asignando un comité especial para investigar esta cuestión a ver si verdaderamente hay evidencia de que sucedió. Mucha gente ya está pidiendo que el gobernador como renuncie también, Harold. Eso se llama abuso de poder. Hay mucha gente que hacen eso, que piensan porque simplemente tienen una posición que pueden hacer lo que le dé la gana. Y no funciona así. O viejo verde también. Bueno, sí. Yo no veo, yo no veo, yo no está abusando de su poder. No, exactamente. He's just out. He's a flirt. He's a, 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 he's at work and he's horny. He needs to control himself. If it's true that this happened. Oye, ¿cuánta gente en los lugares latinos no se quedarían sin trabajo? Por algún comentario como Ay, qué bonita te ves hoy, ¿sabes? Es cultural también Buen tema, ¿no? Los latinos son bien lengua suelta Y en trabajo se dicen muchas cosas Entre los latinos que se piensan que es funny Que es cool, que bueno, ya hoy en día no es aceptable ¿Cuántas veces? Yo recuerdo cuando un niño, cuando mi abuelo llevaba el carro al mecánico Y con el mecánico ya tenía el snap on tools Y era la muchacha desnuda en el calendario Porque eran todos hombres que trabajaban ahí ¿Sabes lo que I mean? Las cosas han cambiado Bueno, a continuación hay una empresa de energía eléctrica La más grande y antigua de Texas Que acaba de anunciar que ha recorrido a la bancarrota ¿Por qué los detalles a continuación? Por ahí viene también el whack-ass chisme Good morning, it is Tuesday Esto es mi niña, Squisín y Mike Towers Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora Buenos días Good morning, familia, happy Tuesday Bueno, Gina, Brazos Electric La empresa de energía eléctrica más grande y antigua del estado de Texas Ha tenido que declararse bancarrota Imagínate, la firma proporcionaba energía a 16 cooperativas distribuidoras Y atiende o atendía a más de 1.5 millones de residentes Todo esto en Texas Y sabemos, bueno, que lo que sucedió en Texas ¿Sabes? Sufrieron este impacto de dos tormentas invernales en febrero Que dejaron a 4.3 millones de comercios y hogares sin electricidad Todo esto, pues, se ha desencadenado en un efecto dominó En que la gente no tiene para pagar la energía eléctrica Y ellos, pues, tampoco tienen para pagar a sus empleados Lo triste es que, como dijiste, es la empresa de energía eléctrica Más grande y antigua de Texas Ahora los residentes de Texas Están esperando ahora el bill A ver cómo van O sea, cuánto es exactamente que le van a cobrar Y ojalá que sea Que no sea excesivo Porque la gente ha sufrido un montón por allá Imagínate que le llueva sobremojado Que de repente ahora le sumen un bill Muy grande por la cabeza No sería cool tampoco Bueno, el Whack-Ass Chisme Con Gina Ullos viene a continuación Y es presentado por los abogados If you need an attorney Puedes visitar bufete.com O puedes llamar al 888-BUFETE-1 Taking a quick break And we'll be right back Te recuerdo que estamos en temporada de gripe Y para tumbar los primeros síntomas Te quiero recomendar el Day Call Severe, honey Tómalo como se indica Good morning Para música y diversión 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 Esta es tu vacuna Tu vacuna El show de Enrique Santos Opens Tu música Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Si te digo que te amo Suéltalo Gina Ustedes pueden creer Visualizar Entender Que Daddy Yankee Enrique Santos Daddy Yankee Es abuelo ¿Será cierto esto? Ok Sabes que Él tiene tres hijos ¿Verdad? Dos mujeres Su nombre El chico Se llama Jeremy Y en su cuenta De Instagram Ha puesto una foto Que por cierto O sea Ya no está Porque la puso En sus historias Tú sabes que En la parte de las historias Esto se va borrando Pero yo tuve a bien Sacar un screenshot De esa foto Y hacer una nota Que la pueden ver En EnriqueSantos.com En esta foto Ponía los piecitos De un bebé Y él decía No puedo creer Que ya vayas a cumplir Dos años Tu papi te ama Quiere decir Que si el hijo De Daddy Yankee Tiene un bebé Eso hace Automáticamente Chin chin A Daddy Yankee Un abuelo ¿Qué les parece? Ay sí Pero bueno Un abuelo Súper guapo Muy fit Y muy exitoso Definitivamente Ahora al que Lo agarraron a palos Fue a Nacho No sé si vieron Su foto Todo Pero hasta con sangre Y todo Eso maquillaje Obviamente Eso se anda Se anda juntando Con The Weeknd ¿Qué tú crees? Extreme ¿Sí o no? O sea Se subieron Sí exacto O sea Sonaron a The Weeknd Y Nacho vio los efectos Él decía En la foto Como que No se preocupen El otro quedó peor que yo Y bueno Seguramente es para La filmación de algún video Sabemos que todo esto Pues puede atraer Más este Fanáticos Curiosos O chismosos Como una servidora Netflix Señores y señoras Está trabajando Ya en un nuevo documental De Britney Spears Ayer me vi Framing Framing Britney Y si la verdad Me dio ¿Sabes qué? Me dio Sí me dio mucha pena Por ella Porque no lo vemos Desde el lado Desde su punto de vista De esta niña Que lo único Que quería era cantar Y de repente Se convierte en esta monstruo Y esta máquina De hacer dinero Que representa Eso Dinero para los demás Pero para ella Era así de No tengo vida No soy feliz O sea Y los paparazzis Hacían mucho Mucho dinero De todas estas Desgracias ¿No? Que tenía Britney Ni desgraciadamente Y nos quedamos Con el tema De Netflix ¿Qué creen? Pues para todos Los amantes De Rebelde Sí, RBD Va a volver A las pantallas Pero ahora Con una nueva producción Ya no va a ser De Televisa Ya va a ser De Netflix Este año Lo comienzan A filmar En la Ciudad de México Para verlo En Netflix En el 2022 Que como vamos Con este Al paso que vamos Enrique El 2022 Mira ya nada más Parpadeas Y ya está El arbolito puesto Right around the corner Gracias Gina Puedes seguirla En las redes sociales Gina Ulmos En Instagram Gina Ulmos Besito Gina Ahí tienes Tu Wack-Ass Chisme It's a Wack It's a Wack It's a Wack-Ass Chisme El Wack-Ass Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas Un abogado Visita Buffete.com O llama Al 888 Buffete1 Ahora Prepárate A meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme That's right baby A las 6 con 40 minutos En turno 24 Nueve Número uno Para hits de hoy Xtreme Que no tienes esta hora En la mezcla Fuego I dare you to take a guess I know what it is It's Jay Cortez And Bad Bunny I think I hear it ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? El tema se llama Dakati ¿Lo dije bien o no? Muy certo No Dakiti En serio Se dice Dakiti Dakiti Yo soy la única persona Que tiene problemas Con este nombre Dakati Dakiti 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 Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Claro que sí You know it 6.50 Tu noventa y cuatro Nueve Número uno Para hits de hoy Feliz martes Queremos reconocer Y apoyar A los negocios locales De Miami Inscríbete Completamente gratis Visitando Tu noventa y cuatro Nueve FM Punto com Para participar Después pones la emisora En tu negocio Y si entramos Y te sorprendemos Escuchando la emisora Te regalamos Mil dólares Nuevo negocio Que se han escrito Hakuna Matata Tremenda pizza Por ahí En Hiale El East de Hiale 3.95 East 10K en Hiale Hakuna Matata Pizza Good morning Gracias por escuchar Tu noventa y cuatro Nueve Jirei Flowers And Events 184 East Fourth Avenue También El East de Hiale Está activado Y el West También Con tu noventa y cuatro Nueve Enrique Santos Thank you very much Jirei Flowers And Events Thank you for listening Gina Durante el fin de semana Departamento de Salud De la Florida Informó su primer caso Confirmado de la variante Del coronavirus Surafricano Pero eso no es todo Porque también se confirmaron Otros cien casos nuevos De esta variante Detectada por primera vez En el Reino Unido Actualmente existen Múltiples variantes Circulando a nivel mundial Y sabemos que pues A veces las Los síntomas son muy diferentes ¿Verdad? Esto surgió en Sudáfrica Y se detectó por primera vez En Estados Unidos A finales de enero Se ha encontrado En al menos Otros treinta países ¿Ok? Y el CDC No especificó En qué lugar De la Florida ¿Verdad? Como para no causar Pánico Y que todos nos sigamos Cuidando Deberían de decir Las personas Donde está No es para sembrar El bánico Sino para que la gente Sepan Pero no es como De nada A lot of people En Florida Especialmente en Miami Viven como si el virus No existiera Como si ya lo ven Sin usted Desafortunadamente Los clubs repletos La gente sin máscara Es un descaro Las farmacias De Publix Ampliaron desde ayer La capacidad de citas En todos los locales Incluyendo ahora 136 sucursales En el condado Dade Y también en el 954 En Broward County Aunque desde las Desde las 7 de la mañana Se agotaron Las citas Para vacunarse Ayer lunes Y para hoy martes En la mañana Las autoridades Recomiendan revisar La página web Publix.com Slash COVID vaccine Publix.com Diagonal COVID vaccine Para hacer tu cita Y confirmar Que ese Publix Donde vas a ir O quieres ir a vacunarte Verdaderamente Tiene tu vacuna Y que te puede aceptar Son las 6 con 52 minutos Taking a quick break And we'll be right back Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Por tu 94.9 Si lo que Ayer lo vi Y un buen familia Que no somos políticos ¿Quién quiere estar En esta posición? No, que siendo músico Nació en Cuba Crío en Cuba Triunfante de Cuba Porque yo me hice famoso Viviendo en Cuba Seguro Y que en estos momentos Porque yo pienso No pueda regresar Tengo este gran problema Ser ofendido Por ese gobierno Por el simple hecho De no ser comunista Por el simple hecho De defender a A la gente mía Que yo no puedo llevarle Algo que nunca pensé Defenderme en mí mismo Porque al final soy cubajo Y tengo derecho Lo puedes ver ahora mismo Mi canal de YouTube Enrique Santos Recuerda suscribirte A mi canal Enciende las notificaciones Y puedes comentar ahí también La semana antepasada No sé si ustedes Siguieron esta noticia De una turista De visita de Los Ángeles En Miami Beach Ella estaba en camino En su renta card Se iba de la playa En camino para el aeropuerto Ella chocó Casi mata A una mujer desamparada Que estaba en una esquina Chocó contra un convenience store La policía La arrestó No solamente a ella Por huir de la escena Pero también el driver El Uber driver Por ayudarla Sharon Martínez Lázaro De 27 años Residente de Los Ángeles Para la cárcel Y su Uber driver Bobby Stone También fue arrestado Y acusado de complicidad Después del hecho La que estás escuchando ahí Suena como que Unos tragos de más Se le nota ahí Como que le Le pesa la lengua Escucha Pero bueno Él captó todo en video Y gracias a que eso Fue captado en video Cuando llegó la policía Simplemente le enseñó El video Y la policía dijo Ok, you go to jail You go to jail Arrestó a toda esta gente Pero el Uber driver Yeah, yeah She did Forget LA Do not go to LA Do not pass go Go directly to jail Do not collect $200 Como si estuviese jugando Monopolio Todo fue captado en video Lo puedes ver en mi Instagram Enrique Santos Puedes ver el video En estos momentos She's like This car, I'm out She's taking off Yo, I love it Look at her Yeah, look at her She's out, bro Girl, you were out Woo She got the escape car That girl Led the scene No, she fled The scene Yeah, of course Yeah, I can roll it back Yeah, yeah, yeah Ok, el hombre estaba celebrando Que ella se iba en el Uber Pero cuando llegó la policía La echó para adelante Mira, aquí tengo el video Para dejar el video aquí Mírala, mírala You want to get the reward De repente se le olvidó De qué lado estaba Este tipo Ahora, la chica Después de que choca Se baja como si nada ¿Verdad? De telenovela Si el pelo le flotaba Estilo Rosa de Guadalupe Agarra su maleta Y dice Ay, tengo un vuelo Que agarrar Con permiso Los ayudaría En otro momento Pero ahorita Me tengo que ir Ain't nobody got time for that Wow I don't have time for this Bueno, está presa Donde tiene que estar Puedes ver el video Mi Instagram Enrique Santos Pero te pregunto She bailed out Her and the driver Ended up bailing out Pero ahora Look at I don't know why the driver Got metido en eso Porque cuando tú ves el video Enrique Y lo pueden ver En tu Instagram Enrique Santos Cuando tú ves el video Tú ves que el carro Ya está un poquito más Para adelante Y ella saca su maleta Y camina So you order Uber Y si te aparece El cliente Con su maleta Tú lo montas en el carro Y tú lo llevas Tú no sabes De lo que pasó allá atrás Si fue o no fue Tú no eres abogado You think he knew? Of course he knew Who do I? No sé Ahora que lo dice Harold Probablemente O sea, él simplemente dijo Que yo tengo una pasajera Que recoger Y me voy Sin saber que se estaba Llevando a la criminal ¿No? Por así decirle A la que se acaba De estampar en la Y más Mija que va para el aeropuerto Que el tipo dice Ah, aquí coroné Porque sabe que muchas veces Especialmente en la playa La gente se monta en Uber Para caminar dos esquinas You know? Right Y si tienes maleta Igual que los taxi drivers ¿Cuántas veces un taxi Tratas de parar un taxi Y no te recogen? No va a ser que Tengas maletas Que saben que vas Para el aeropuerto Que vas a una distancia Larga Que valga la pena Ellos tirarse para allá Pero lo que veo aquí Quizás fue el caso aquí Y terminas tú embarrado Terminas tú complicado Terminas tú complicado Arrestado Despedido de tu empresa ¿Qué dolor de cabeza? O sea, te ha buscado Tú por querer ayudar Querer ayudar un amigo Un familiar Un co-worker Julio, ¿tienes una historia? Tengo una historia Pero no la quiero contar Pero le recomiendo A todas las personas Y también me puedo meter En problemas Por recomendar No le recomienden A nadie Que le haga servicio A otra persona Porque después Tú quedas mal Don't do it Bueno, dicho sea de paso Por eso la policía Cuando tú le pides Eh, ¿qué compañía Me puede remolcar el carro? O si le pides Un advice a un policía Las regulaciones son Pero que policía La mayoría de ellos No te van a recomendar A alguien Por eso mismo Después sale algo mal Y después demandan Al departamento de policía ¿Te has metido en problemas Por ayudar a alguien? Llámanos 844 Y es Enrique También puedes opinar En la línea de texto 2, 3, 8 1, 3 Good morning Arriba ¿En qué problema Estás metido Por tratar de ayudar A alguien A conseguir un trabajo O a salirse de algo No sabías que era algo ilegal Terminaste tú Despedido Preso En un enredo Llámanos 844 Y es Enrique Ahí está Camilo Favorito Soy Enrique Santos Con 15 ocasiones O más en cada hora Good morning Buenos días familia Estamos en Facebook Live Facebook Live Enrique Santos Aquí nos puedes ver Escuchar Y también opinar Buenos días Se nos acaba de sintonizar Estamos hablando Acerca de este incidente Que sucedió en Miami Beach La semana pasada Una turista Una turista De Los Ángeles Se iba en su renta car Saliendo de la playa Según tengo entendido Ella iba en camino O sea Hacia el aeropuerto Para regresarse a Los Ángeles Donde vive ella Pero en camino Al aeropuerto Ella choca su renta car Por poco mata Por poco mata a una mujer Que había en la acera Ella abandonó el carro Llamó a un Uber Y se ve que ella Tranquila Se monta en el Uber Mete la maleta En el Uber Y se va La policía empieza a investigar Porque hay un hombre Que estaba ahí En la escena Grabando todo lo que estaba pasando A los TMC Como quien dice Right He was narrating Everything that was going on And he showed this to the police And the police showed up And they ended up arresting Arresting not only her La arrestaron a ella No solamente a ella Pero también al conductor De el Uber Fue arrestado también Yo te pregunto ¿Te has metido en problemas Por ayudar a alguien? Y Jaro está convencido De que el Uber driver Sabía que ella fue La del accidente No, no, no Atreve, atreve Atreve Yo digo que el Uber driver No sabía I said he didn't know Julio says I'm sorry Julio Tenía que pasar por el accidente Y especialmente cuando Si esto They pinpoint you Where you're standing And so he's like Ah, they may move up Para que There's a crowd of people there This crazy girl Looks like she just crashed Let me make my money Take her to the airport Case closed Este es el hombre Que está narrando Escúchalo Obviamente el hombre Que está grabando Está en nota No sé qué cosa Está bajo los efectos Ella dice Oh, thank you for being a fan Oh, muchas gracias Por ser fanático O sea, haciéndose Todavía la graciosa It's too much O sea, en estos momentos Tienes que conectarte A nuestro Facebook Porque el video De verdad Yo no lo había visto Completo Pero es como que Hello O sea, acabas de estacionar Tu carro En la caja número 2 Del freaking supermercado Tipa O sea, wake up Convertió el supermercado En un drive-thru Prácticamente Yes Farm story Y agarra el carro Y se larga It's crazy 844 Yes, Enrique Ahí está Vanessa Buenos días, Vanessa So, dos preguntas Que tengo para ti, Vane Número uno ¿Tú crees que el Uber driver Sabía sí o no? Y número dos Si te has metido en problemas Por ayudar A tratar de ayudar A alguien en el pasado Pues mira Como yo también soy Uber driver No te puedo decir Si el tipo Bueno Tiene que Tiene que haber algo raro Porque si ella pidió tan rápido el Uber Pues él tiene que saber Porque la montó rápido Y se fueron Pero Otra cosa Me pasó Suerte tuvieron ellos Que los cogieron Y los detuvieron O sea, fueron a la cárcel Porque Tengo dos versiones A mí me pasó exactamente lo mismo A mí me dieron Por la parte de atrás Un rental car Ellos hicieron un U-turn Se fueron contra el tránsito Y no los cogieron O sea, les formamos cargos Pero no los cogieron Y lo otro Vi una señora Que se cayó Por unas escaleras De estas En Pines Les que viven aquí En la Florida En Pembrook Pines Hay unos edificios Como los ginecólogos Ortopedas Que quedan en un segundo nivel Ajá Y la señora Se ha dado una reventa Por todas aquellas escaleras Y yo lo quise Fue rápido Y a coger el teléfono Y llamar al 911 ¿Verdad? Y le dije a la señora Que si quería que llamara A algún familiar Le llamé al hijo Y todo eso Me puede creer que dos años después A mí Yo no sé cómo esa gente Me encontró Para que yo testificara en corte Cómo hasta la señora Estaba vestir los zapatos Y yo pero Eso fue después de dos años Yo que me voy a acordar Desaprendí Desaprendí A que si tú ves un accidente O tú ves algo Tú que quedas parqueo en la orilla Llamas a alguien Hasta que llegue Pero ni te involucres Porque lamentablemente Uno por ser En mi caso Puertorriqueña Y querer ayudar a los demás Siempre nos termina en un lío Que pena Que tuviste que pasar por eso Y esto pasa Con mucha frecuencia Y pasa todos los días Vanessa Gracias por llamar Isabel Buenos días Isa Buenos días ¿Cómo estás? ¿Te has metido tú En problemas Por ayudar a alguien? Tremendo problemazo A ver ¿Tú sabes lo que tú casarte Para hacerle papeles a Ari? Y después tú tener que pagar El divorcio Y que te quieran quitar lo tuyo ¿Esto suena como la historia de Gina? Espérate, espérate Repite, repite eso Repite eso Repite eso Espérate Ay, colega Me casé Para hacerle por los papeles Bien, nada Dije al final Total, es el papá de mis niños No quería casarme Nunca he creído en matrimonio Me casé Y al final Tuve yo que pagar el divorcio Y también dejarle de los niños Ah Wow Suele suceder Pero bueno Ahí sí Ahí sí yo no sé Quisiste ayudar a alguien Pero al final Tuviste hijos con esta persona ¿Tú disfrutaste un ching ahí también? Porque tuviste hijos No, no, no No hay que disfrutar Y disfrutar Por algo me divorcié No estaba disfrutando tanto Gracias por llamar Isabel 844 Yes, Enrique ¿Se ha tranquilizado eso? ¿Se dejaron en el servicio militar Donde hay gente que se casan Por papeles? ¿O para recibirlo? No, no tanto por los papeles A veces por los papeles Pero a veces hay gente Que se casan con un militar Para tener los beneficios Lo que pasa es que Te dan, Enrique Los beneficios de vivir Fuera de la base Un ejemplo Si tú Para tú Vivir fuera de la base Tienes que tener un rango De E4 Para arriba Y entonces Si tú te casas Y eres menor de E4 Entonces te dan El beneficio Y el beneficio En vez de ellos Darte un cuarto Te dan dinero Para que tú pagas una casa Un ejemplo Donde estaba Cuando yo estaba en California Me estaban dando Creo que eran Cuando estaba casado En ese tiempo Me estaban dando Como 1500 extra Al mes Para yo poder pagar La renta afuera 1500 extra Por el simple hecho De que estás casado Si Y cuando te va Que te mandan Para otro país Para un deployment Ahí que te dan Family separation pay Que te dan Que se yo Bro Y te dan Un billetico fuerte Junior dice por aquí Que el Uber driver No sabía No creo que el Uber Supiera Bro Si nos acaba de situar Estamos analizando Este caso Que sucedió En Miami Beach La semana pasada Una mujer Turista Chocó Un Un renta car Se dio a la fuga Llamó a un Uber Se mandó a correr En el Uber La policía La arrestó No solamente a ella Pero también El conductor de Uber Número uno ¿Tú crees que el Uber driver Sabía que esta era la mujer Que se estaba dando la fuga Y que él la estaba ayudando? Y número dos Quiero saber si tú Te has metido en problemas Por querer ayudar a alguien ¿A quién tenemos Julio? Juan Manuel Juan Manuel Good morning How are you? Buenos días mi gente Buenos días Enriquito A Jaro A Julio A Gina A todos Y a stream Y a stream A streaming Salud a streaming Y a stream A stream Coño El master Ese es el motro Gracias Te voy a decir Te voy a decir Yo no creo que Yo no creo que ese Uber Haya tenido nada que ver En eso Bro Te lo digo Tú manejé lift Ahora ando montado Un camión Aquí tú sabes Que este país Hay que estar adelante Como sea Y bro Ese es el Miami Beach Hollywood Coral Gable Hay lugares Los puntos Donde más Tú sabes Hay personas Que piden Uber Y live Quizás el muchacho Andaba por ahí cerca Tú sabes Pidieron el Uber Y tú sabes Y pasó lo que pasó No creo que ese Haya sido el caso Y sobre lo otro Sobre ayudar a las personas Mira hermano Tuve una mala experiencia Yo trabajaba en aquel tiempo En un guarejado Y tuvo un amigo Que el amigo La mujer estaba embarazada Perdió el trabajo Cayó en una mala racha Y por tal de ayudarlo Bro Lo muestro a trabajar conmigo Muchacho Tú sabes Habla inglés perfecto Maneja todos los forlices Todos los equipos Todos Sabía trabajar muy bien En guarejado Y lo recomiendo Estaban buscando personal Y lo recomiendo Mira bro El guarejado Lo estaban remodelando Estaban poniendo cámaras nuevas Todo Él pensaba Que las cámaras Estaban desconectadas Mira bro A los 3 o 4 días De haber metido Ese muchacho ahí Mi hermano Se robó dos pales De computadora Bro ¿Tú sabes lo que es eso? Ya los dos pales Mira Como a los 3 o 4 días Yo veo que lo llaman Para la oficina Y yo haciendo Tu sabes Mi trabajo Que se yo Y veo que lo llaman Y me dijeron Y los otros amigos míos Oye Se llevaron a fulanito Bro Y vinieron a buscarlo Por eso Pero ¿Qué pasó? No sé qué Me llamaron a mí también Oye ¿Tú sabías lo que hizo Fulanito? No sé qué Esto o lo otro ¿Qué pasó? Dicen No mira Se robó dos pales De computadoras Y imagínate tú bro Yo hubiera caído Yo en ese jambo Bueno después de eso Todos los ojos Para arriba de mí Como si hubiera tenido Algo que ver con eso Imagínate Saliste tú embarrado Y ese es precisamente Lo que quería hablar yo En el día de hoy Y qué ejemplo más bueno Has dado ahí Juanma Y qué feo Porque no importa Lo que tú digas Dentro de la compañía Tú sabes que la gerencia La gente ahí Los co-workers Te van a mirar Y decir ¿Cómo que Juan Manuel No va a saber? Lo recomendó Lo más probable Juan Manuel Se echó un par de computadoras Para arriba de uno Todos los ojos Para arriba de uno Sin deberla Ni comerla Y por ayudar A las dos partes Por ayudarlo a él Que tenía un niño Recién nacido Que había perdido su trabajo Y por ayudarlo A los de la compañía A los dueños A conseguirle Un buen trabajador Porque yo sabía De otro trabajo Que él había estado Que era un buen trabajador Entonces Por los dos lados Bueno Ese muchacho Hasta comía en mi casa Y hasta el sol de hoy De la pena tan grande Que le dio Más nunca ni se ha reportado Qué descaro Juan Manuel Gracias por llamar Juan Manuel Alguna pregunta rápida No te sobró Ninguna computadora Que me pueda vender Coño Coño hermano Ojalá Porque ni eso No lo digas al aire Yo te pongo en ho No lo digas al aire Yo te pongo en ho Véndeme una Véndeme una Qué descaro A ver Te has metido en problemas Por ayudar a alguien 844 Yes Enrique También puedes opinar 2, 3, 8, 1, 3 2, 3, 8, 1, 3 Harold No tú sabes que me pasó Lo mismo a mí Ahora que estoy pensando Que yo recomendé Un chamaco para trabajar Y no estudió Para el examen de orines Y Y No estudió ¿No estudió? Me probó el examen Cuando recomiendas a alguien Y las cosas Y pasa con los familiares También La gente Confianza O metes un familiar A los ayudas Le das una palanca Como se hizo una botella También en diferentes compañías O en la empresa O en la empresa Por ayudar a alguien Hit us up Es el flaco Mark Anthony Que le gusta publicar Mi teléfono celular En las vallas Un amor eterno El amor mío Y el Mark Siempre va a ser eterno I love you Mark No importa Cuántas veces Tú le quedas Buenos días familia 844 Yes Enrique Estamos hablando De los problemas En cual uno se mete A veces Cuando uno trata De ayudar a alguien ¿En qué lío Estás metido Tratando de ayudar A alguien 844 Yes Enrique Julio ¿Quién está ahí? Yaniel ¡Yaniel! Buenos días Buenos días Pipo ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias por la sintonía aquí El primer día Que entro con ustedes Pero es que me da Muchas gracias Hoy el tema Que están hablando A ver ¿Por qué? ¿Te identificas? Oh, muchacho Mira Ahí se encabas bien Y no mires a quién Pero hay veces Hay que tener cuidado Y mirar dos veces Hace poco Choqué A una señora Que yo no sé Dónde apareció la señora Yo no sé Si es hasta Pero bueno Cuando yo me bajé Era una señora mayor Y empezó súper nerviosa Y yo le dije Ok, no se preocupe Si yo la choqué Yo tengo full call Yo la arreglo todo No sé qué La señora empezó a temblar Que yo le dije Ay, mi madre Yo llevo poco tiempo aquí Yo escuché que llaman Al Chávez Y yo le dije Ay, mi madre Yo le dije Señora, pero si tú Estaba bien ¿Qué le pasa ahora? La señora ando Bueno Al hospital Directo Y yo digo Ay, Dios mío Porque es la segandela Mames de yo Bueno La trato de calmar Todo bien No sé qué Y la señora me dice Te voy a llamar la policía Por eso que yo le digo Señora, pero no se ponga así Que a mí usted la policía Que no pasa nada Y me ponga la policía Lo resolvemos Bueno Me llamó la policía ¿Quién le dice a usted Que es lo que ella llamó La policía? Llama al seguro Y señora mayor Al fin No había pagado Ni el seguro No tenía ni seguro Y me dice Ay, Dios mío Mijito Ayúdame Me ha pagado el seguro Que yo lo pago En la ventanilla Y yo le digo Pero señora Pero si usted Me acaba de formar El show Me acaba de llamar La policía Y el policía Venía llegando Y ahora ¿Cómo hacemos esto? Ayúdame Que Dios Te lo va a pagar Y le dice Señora Pero si usted Me está metiendo En un problema Y ahora la tengo Que ayudar yo Díceme la señora Ay, mijo Bueno Señora Para no hacerte Me he hablado El cuento Le digo Ok, señora Cuando venga el policía Vamos a decirle Que esto es mutuo acuerdo Que no ha pasado nada Y la señora Me dice Está bien Está bien Y yo me voy a comprometer Delante del señor A que yo le voy a arreglar El carro Bueno Así fue No tenía seguro No tenía culpa mía Le paso la mano Después que me llama La policía Y prácticamente Rescue Le compro el farol El bumper Todo Del carro Pero no era El original Era que había que pintarlo Ajá Que no me estuvo Llamando Como casi un mes Para que también Le tenía que pintar El bumper Le digo Señora Pero si al final Lo que me dice usted Fue buscarme un problema Porque me gasté Casi 300 dólares Y todavía me está También llamando Y molestando Y si me vuelve a llamar Yo voy a contar Todo esto Aunque no tenga prueba Por obrar bien Al final Me va a salir mal El cuento Entonces imagínate tú Qué clase candela Hay que ver Y así pasa Todos los días Cuánta gente No chocan los carros Como tú acabas De explicar Y básicamente En muchos estados Lo que sucede Es que si el daño Es menor de 500 dólares Tú no tienes que Reportarlo A la policía Puedes resolver Con ese otro conductor Y cuando ve que viene La policía Se da cuenta Que no tenía seguro Y a esa hora Que yo la ayudara Y yo le digo Bueno ok Ya que estamos Yo siempre me voy a dejar Con la mayor disposición Y más que una persona mayor Por respeto Dijiste Déjame ayudar A esta mujer Que estaba en un apretón Y resuelvo con ella Y ya Pero entonces imagínate Te pidió una mano Y te quería Tumbar el brazo entero No, no, no Y le puse el bumper Y todo Se lo puse Todo lo que era De esta serie Bueno, no era original Había que pintarlo Y ven acá Daniel ¿Tú no crees Que ya lo que quieres Que le voy a bajar Por el bumper? Sí No 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 Ahí está David Hello te has metido en problemas por tratar o por querer ayudar a alguien David no me ha pasado pero quería opinar algo yo creo que el Uber driver puede ser que no sabía yo hago Uber vamos a retomar para aquellos que nos acaban de sintonizar para que entiendan aquí David un momentico hay una mujer una turista que chocó su carro en Miami Beach y se escapó en Uber la policía la arrestó a ella y al Uber driver por ayudarla a ella a ver David, entonces tu manejas Uber si, entonces me es difícil, yo no creo que él se haya involucrado tanto porque cuando tu llegas a recoger al cliente pues la aplicación te dice recógelo en la esquina, se llama tal le ves la cara si tiene la foto ya, la única manera que él haya sabido era que tuviera que sacar las maletas como no he visto el video, del carro y viendo que el carro esté chocado, que se yo en ese momento él supo oye, aquí está pasando algo pero él simplemente lo hizo Right, puedes ver el video, lo puedes analizar en mi Facebook y también en mi Instagram Enrique Santos pero te pregunto David, tú que manejas Uber si tú llegas a una escena tú llegas a una llamada tú sabes, llegas ahí y el customer tú ves que se está bajando de un carro chocado, lo montas en tu carro o tú le pides una explicación o qué Bueno, depende porque puede ser que estén chocando otro carro y él simplemente sea un segundo un tercero en el carro pero viéndolo yo bajarse del carro que está chocado o sea, del timón para abandonar el carro yo creo que le pregunto qué pasó y este no, me estoy yendo no, yo no, no puedo o sea, si yo estoy viendo que está el conductor qué sé yo él no tiene nada que ver porque una vez me pasó recoger a alguien en la autopista porque el carro se accidentó y él me dijo estoy en el medio de la vía me pareció raro el punto pero él me explicó por un mensaje estoy en el medio de la vía el carro que me llevaba se accidentó y yo, ah bueno lo recogí en medio de la vía pero era porque se apagó no sé qué pasó y dejó el carro abandonado ahí no, no, no el conductor del vehículo estaba ahí en el carro ah, la persona que recogiste fue un pasajero dime Julio no, no, no que ven acá y si tú me llevas tengo 10 mil dólares en cash tú me llevas al aeropuerto ahora mismo ¿qué dices? faltaba más ¿qué dices? Gina dice que sí por la rusa reacción ¿qué dices? no, si no hay ninguna escena de crimen no, no, no vamos y si te piden un Uber tú llegas en un banco y cuando sale el tipo sale corriendo del banco y se monta en el carro y dice dale, aprieta dale, dale, dale acelera, acelera ¿qué hace? no, no, no eso me entró en pánico ahí y acelera y acelera según el reporte la mujer fue identificada como Sharon Martínez Lázaro de 27 años residente de Los Ángeles California huyó de la escena se sentó en el asiento trasero de un Chrysler y el conductor supuestamente le dijo que entrara más tarde la policía encontró el auto que se había escapado saliendo de la playa hacia el aeropuerto la policía entrevistó al testigo lo transportó a la varada de tráfico dice donde también se grabó todo fue grabado ¿no? el presunto conductor de la fuga Bobby Stone Uber Driver también fue arrestado y acusado de complicidad después del hecho pero sabe que mucha gente también usan los Uber para ir para el hospital después de un accidente porque no quieren pagar lo que cuesta una ambulancia so that's another thing you know we gotta look at you know yeah she was not gonna go to the hospital she was leaving a crime she stopped defending her oh no 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 pero Julio no yo estoy defendiendo al Uber Driver porque el Uber Driver no tiene la culpa él simplemente recogió una persona y la muchacha hasta la misma maleta la montó ella en el carro y el Uber Driver se le montó del carro bueno sigue opinando y puedes ver ahí el video mi Instagram o mi Facebook Enrique Santos vámonos con los deportes ahí está Carla buenos días Carla ¿tú crees que el Uber Driver se merece haber sido arrestado Carla? no creo no creo probablemente no saben y qué es lo que sucedió pobre chico a todo lo que están expuestos los Uber Drivers por favor muchísimo el COVID aparte ven acá y alguna vez tú te has metido en algún problema Carla por tratar de querer ayudar a alguien ay por supuesto les doy la mano y se agarran el pie sí 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 en muchas ocasiones algo que tiene que ver con el tráfico una persona me pegó por detrás bueno mi auto y bueno nos hicimos de la conversación y me dijo es que no tengo seguro por favor yo te pago yo te pago todo un efectivo cuánto quieres bueno resultó que no tenía seguro no tenía licencia y me vio la cara porque lo dejé ir y después yo tuve que cubrir todos los gastos porque ya nunca me contestó el teléfono increíble aquí en la línea de texto dice el Uber no sabía pero tuvo mala experiencia por recomendar tu programa ok eso fue un arañazo para nosotros no sé a ver Carla que está pasando en los deportes esta mañana después del documental de Michael Jordan The Last Dance surgió la esperanza en él de que su casita de 56 mil pies cuadrados se vendiera pero para nada afortunado en el juego pero no en las bienes raíces esa casita lleva en el mercado desde el 2012 su precio original era de casi 30 millones de dólares ahora pásele pásele la oferta en solo 14 millones de dólares ahí vivió Michael Jordan en sus años dorados del baloncesto ¿qué dicen? la compran es que no ay come on 14 millones de dólares hay gente que ¿enrique? ¿sabe nada? no no si está bien aparte la tasa de interés está súper baja Enrique conviene definitivamente bueno es momento de vender es momento de vender pero no todo el mundo tiene los millones así como para comprar ese tipo de casa ¿no? ya pero ahí vivió Michael Jordan ¿y a mí qué me importa? bueno yo tratándote no vaya tú eres la tú eres la real tú estás recibiendo un porcentaje o algo la comisión estoy ayudando a Michael Jordan y me llevo una pequeña comisión ¿dónde queda? ¿dónde está la casa? ¿dónde queda la casa? está en Chicago ok ah con razón que sigue en el mercado volvería a esa casa Enrique a mí me encanta Chicago obviamente sí mi casa sí 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 pues después de la temporada súper corta que tuvimos en la MLS en el fútbol regresa ya se abre la burbuja para que empiecen los entrenamientos y tenemos una increíble noticia me encanta porque la fiebre del fútbol continúa en Estados Unidos se agregó un equipo más la franquicia de Austin Texas se llamará el equipo Austin FC y están súper contentos además están construyendo tantos estadios otro va a Cincinnati otro a Columbus Ohio se siguen trayendo talentos de Sudamérica acaba de llegar un chico brasileño de 21 años que pagaron 13 milloncitos de dólares por su traspaso al FC Cincinnati Atlanta United también han llegado dos chicos argentinos Santiago Sosa y Franco Ibarra promete ser una temporada candente en la MLS yo estoy más que lista vamos Atlanta United oye a este chabaco le pagaron 13 millones o sea que le pagaron la casa de Michael Jordan básicamente algo así él se la podría comprar fíjate y luego nos invita ¿qué dices Gina? nos vamos a Chicago vamos para allá vámonos yo también voy a ver Chicago vámonos todos el deporte ha sufrido pues la ausencia de nosotros del público en todos los estadios y esto ha causado tremenda pérdida multimillonaria a varios clubes de fútbol de baloncesto y de todo lo demás pues hace unos días se vio en un estadio de bueno en el de los Texas Rangers a un dron volando así por todos los asientos en el estadio y estaba esparciendo una solución líquida que supuestamente protegería las superficies del COVID-19 por un periodo de 30 días esto se cree que se va a utilizar en la mayoría de los estadios en Estados Unidos y quien lo iba a decir los drones van a revitalizar que ahora podamos regresar a los estadios wow los Lysol drones desinfectante ajá como lo hacen en las granjas con los pesticidas así van a ser los drones que interesante very good sígala en Instagram Carla al aire gracias Carla volvemos a conectar más adelante Carla al aire en Instagram vámonos con la mezcla fuego a cargo de DJ Extreme ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego fuego con DJ Extreme con DJ Extreme que es verdad ¿te gusta? claro que sí turn 24 9 número 1 para hits de hoy que nos tienes en esta mezcla fuego arrancando con música de Wisin acá se siguen y también música de J Balvin Joel y Randy I love it wow super wow wow nice me encanta tu programa wow it's nice tiene a los hombres puertos locos para que nos queden mal aquí uff te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí 7 con 48 minutos buenos días Gary I can't talk to you right now nuestro 24 9 número 1 para hits de hoy no hay lluvia en el pronóstico la temperatura máxima 82 grados saludando a Hakuna Matata Pizza Cubana en sintonía en el East de Hayalía 395 East 10K en Hayalía Hakuna Matata Pizza Cubana good morning gracias por la sintonía Jirei Flowers and Events también en el East de Hayalía 184 East 4 venida en la ciudad que progresa Jirei 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 es Jirei Flowers and Events gracias por la sintonía thank you inscribe tu negocio visita tu 949FM.com para participar inscribe tu negocio estamos saludando todos los negocios que se están escribiendo aquí al aire y si entramos a tu negocio y tienes puesto la emisora tu 949 te vamos a regalar mil dólares inscribirse es completamente gratis visita right now tu 949FM.com y inscribe tu negocio es completamente gratis Jirei durante el fin de semana el Departamento de Salud de la Florida informó su primer caso confirmado de la variante del coronavirus surafricano aunque no han dicho exactamente dónde está no y ni lo van a decir dicen que por cierto esta misma variante se había encontrado ya en el país a finales de enero y ahora verdad a principios de marzo es que la estamos viendo aquí en el sur de la Florida ya hay varias variantes por así decirlo disculpen la redundancia pero si ya hay casi 100 casos nuevos de la variante detectada por primera vez en el Reino Unido óyeme las farmacias Publix ampliaron desde ayer la capacidad de citas en los locales incluyendo 136 surcursales en Dady Broward County para la vacuna aunque se agotaron para ayer y para hoy martes están pidiendo que visites Publix.com diagonal COVID vaccine Publix.com diagonal COVID vaccine para aquellos que están interesados pueden ahí y tienen toda la información están ahí dando la vacuna a partir de las 7 de la mañana pero debes visitar para más información Publix.com diagonal COVID vaccine Good morning 750 Cuando suena Marc Anthony Hola familia es Marc Anthony aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que escuchas Enrique Santos Un re Hey Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos ¿A quién le mientes en tu soledad? Estamos en Enrique Santos Good morning El show más escuchado en las mañanas gracias a ti por la sintonía hoy es martes 2 martes 2 de marzo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ofreció a Estados Unidos una buena relación con un diálogo constante para que en el futuro las relaciones bilaterales sean aún mejor en la primera reunión formal entre Biden y y el presidente mexicano todo luce bien y dice López Obrador agradeció a Biden que le diera la importancia a la relación con México y que la cosa se tranquilice entre ambos partidos porque no han sido muy nice en los últimos años el gobierno estadounidense aseguró también ayer que está explorando cómo permitir que las familias de los inmigrantes separadas en la frontera bajo el mandato del expresidente Trump se queden a vivir legalmente en los Estados Unidos si es que así lo desea y sabes que el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas dijo por cierto que hay una urgencia el cubiche de la Casa Blanca hay una urgencia en solucionar esta situación para los cientos de menores indocumentados que por cierto he visto videos tan desgarradores que llegan los verdaderos padres a recogerlos en casas en donde ya se habían encariñado con otras familias Enrique es terrible entonces les van a dar la oportunidad de que quieren venir a Estados Unidos al ser reunificados o quieren quedarse en sus países de origen así que ojalá que se encuentre una solución para tantos niños y familias desunidas gracias por todos los comentarios y la gente que ya han visto la entrevista la escuchaste ayer aquí en el programa pero la puedes ver completa mi entrevista exclusiva con los intérpretes de Patria y Vida gente de zona y Otoely de Semer bueno lo puedes ver en mi canal de YouTube Enrique Santos yo nunca pensé estar en esta posición tú sabes yo nunca me imaginé que no somos políticos quien quiere estar en esta posición siendo músico nacido en Cuba creía en Cuba triunfar desde Cuba porque yo me hice famoso viviendo en Cuba seguro y que en estos momentos porque yo pienso diferente no pueda regresar tenga este gran problema ser ofendido por ese gobierno por el simple hecho de no ser comunista por el simple hecho de defender a la gente mía que yo no puedo llevarle algo que nunca pensé y defenderme en mí mismo porque al final soy cubano y tengo derecho lo puedes ver completo en mi canal de YouTube suscríbete también y entrevista con gente de zona y Otoely de Semer bueno los intérpretes de Patria y Vida que tiene el gobierno o la dictadura cubana mejor dicho nerviosa incluso sacaron ahora un video que me estaba enseñando Julio aquí como que contestando diciendo que agua al dominó como que decía Julio no recuerdo pero de verdad que es un insulto no es un insulto yes for sure check out the video Enrique Santos en YouTube bueno ayer estábamos hablando del tema de Jennifer Lopez y que supuestamente ella le tiene unas reglas puesta ahora a Alex Rodríguez para que se porte bien y de esa conversación salió un comentario que nos hizo una oyente Irene que dice que los hombres todos los hombres tienen más de una mujer a mí no me van a venir con el cuento de que ningún hombre tiene una sola mujer los hombres tienen más de una mujer pueden mirar a otra mujer a la mujer me encanta la reacción de Gina y la reacción de Julio que dice cuelga a esta mujer que está diciendo cosas que no convienen A mí no me van a venir con el cuento de que ningún hombre Tiene una sola mujer Los hombres tienen más de una mujer Pueden mirar a otra mujer Espérate, sub tema, sub tema Y no es tema light, este es tema heavy Tú estás diciendo, espérate, espérate Irene, tú no estás diciendo Que basado en tu experiencia, todos los hombres Tienen más que una mujer, todos No, basado en mi experiencia, no Porque corazón que no ve, corazón que no siente Pero si me entero A mí si no me toca mal Es como que lo dijo mal, no, es ojo que no ven, corazón que no siente She said it wrong, but it's ok No, basado en mi experiencia, no Porque corazón que no ve, corazón que no siente Bueno, si ven un corazón con un par de ojos Me avisan, tírale una foto para el TikTok Pero si me entero Aro, ¿cómo se ríe el ojo? A mí si no me toca mal ¿Tú no crees en segundas oportunidades? En el momento Punto y clave En el momento que el hombre saca la pata Y se mete con otra mujer La que está en la casa ya no le interesa Ya se aburrió All right, ahí lo tienes Tema heavy ¿Todos los hombres tienen dos? Irenia destapó la olla de presión Más que una, 844 Yes, Enrique, good morning A mí no me van a venir con el cuento De que ningún hombre tiene una sola mujer Los hombres tienen valida mujer Ay Dios, Maluma, Hawái, buenos días Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora Y toda la información que necesitas para comenzar tu día Good morning Good morning familia Te acompaña Enrique Santos Gracias por la sintonía Hoy es martes Si nos acaba de sintonizar Estamos hablando acerca de lo que dijo Quirenia Una oyente nuestra En el día de ayer Cuando estábamos hablando El tema de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez So, resulta ser que ella dice Que todos los hombres tienen dos Aunque sean dos Que ningún hombre tiene solamente una mujer ¿Tú cómo lo ves? 844 Yes, Enrique 844 9373674 Estamos en Facebook Live Aquí nos puedes ver Opinar Y también escuchar Nuestra oyente Quirenia En el día de ayer Dijo lo siguiente A mí no me van a venir con el cuento De que ningún hombre tiene una sola mujer Los hombres tienen valida mujer Pueden mirar a otra mujer Ay Quirenia Espérate, subtema, subtema Y no es tema light Este es tema heavy Tema heavy Tú estás diciendo Espérate, espérate Espérate, espérate Jirenia Tú no estás diciendo Que basado en tu experiencia Todos los hombres tienen más que una mujer Todos No, basado en mi experiencia no Porque corazón que no ve Corazón que no siente Pero si me entero A mí si no me toca más Ok ¿Tú no crees en segundas oportunidades? En el momento En el momento Punto y clave En el momento que el hombre Saca la pata Y se mete con otra mujer La que está en la casa Ya no le interesa Ya se aburrió Ok O sea, yo creo Que puede haber hombres fieles O sea, hay circunstancias Algunas Dos que tres No sé si los estoy viendo ahorita Us Us I'm sorry Yes, I have to Us Ok Gente como ustedes Cuatro I don't know El caso es que Yo sí creo que hay hombres fieles Ahora Hay gente Hay hombres que simplemente Son así Y lo traen en el ADN Y no se les quita Y son así el resto de su vida Samari Samari En Facebook Dice por aquí Creo que esta mujer No conoce a su marido Cada mujer debe conocer El marido que tiene Yumanqui Sosa Dice Quirenia No pongas mala No pongas mala la cosa O sea, que se calle Ella es Team Julio Shut up your mouth A mí no me van a venir Con el conto De que ningún hombre Tiene una sola mujer Los hombres tienen más De una mujer Ahí está Ricardo Buenos días Ricardo Julio está nervioso Esta mañana No sabemos por qué ¿Por qué? No digas eso They're very nervous Ricardo, good morning Ricardo Muy bien Enrique ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tú crees de esto? Lo que ha dicho Quirenia No, no Yo le soy fiel a mi mujer Pero tengo un pequeño problema A ver Ahorita no puedo hablar Te llamo después Gracias Qué descarado La broma de más gente Ni sigue rebotando por ahí Gracias a la gente Que sigue llamando Voy a activar el phone Aquí tengo el teléfono Pueden llamar mi teléfono celular también Ya Se fastidia 786-774-2777 Morales Evelyn Morales Dice Buen día Enrique Y secuaces No todos los hombres Pero sí Lamentablemente Hay hombres que Nacieron para ser infieles La verdad es esa Feliz martes para todos Dice Evelyn Morales Por aquí en el En el Facebook En el Facebook Live Y mira Miroslava Miroslava Aquí en nuestro Facebook También dice Me los lava ¿Cómo se llama? Me los lava Miroslava Dice No empiecen Once a cheater Always a cheater Quiere decir que Ella no cree en Alex Rodríguez Porque sabes que Él Se conoce por eso Y de hecho Ese es el motivo Por el que empezamos a hablar De hombres Que les ponen ciertas reglas Porque han metido las patas Y porque tienen que someterse A ciertas reglas De sus mujeres Una vez Que metieron la pata Y otras cosas Exactamente Buenos días Estás comunicado con el celular ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Hello? ¿Qué es eso? Yo, yo Es que se cortó Está entrando otra llamada Buenos días ¿Quién habla? Thiago Thiago, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿No hay escuela hoy? No, sí Estoy en mi camino a la escuela Eso es genial ¿Dónde vas a la escuela? David Lawrence Awesome Shout out to everyone At David Lawrence Hey, so I got a question For you Do you got more than one Girlfriend? I got none, bro Oh, that's the way to go Single's the best And life is better That way Yep No stress Yeah Awesome Well, be careful Because once you get a girlfriend You're going to stress out Your hair's going to fall out Okay Yeah, I know Yeah, I know Thanks for calling my cell phone, buddy You have a good day, alright Alright Take care, man Awesome And let me see One more Por una llamada más De mi teléfono celular Buenos días ¿Quién habla? Buenos días, Enriquito ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien Gracias a Dios ¿Y tú cómo vas? Todo bien ¿Cuántas evas tienes tú? Enrique, te llamo luego Estoy ocupado Te llamo luego Y sigue fastidiando Gracias por llamar, bro Julio, ¿Quién está ahí? Iván 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 y vienen Buenos días, Iván ¿Cuántas novedades tienes, Iván? Buen día No, no Yo no caigo en esos ganchos Oye Plátano power In the house ¿Qué tal, buddy? Ya lo sabe El punto de vista mío Con esa señora Es como estaba diciendo Este Julio Tal vez le pusieron cachos Que no supo qué hacer con ella Porque mi abuelo De jovencito Me dijo Papa, cambiar una mujer Por otra mujer Eso no es negocio Y una mujer Por un hombre Eso es un bogo Pero te dice mucho menos ¿Y por qué? Está negativo eso, papito Gracias por llamar, Iván A mí no me van a venir Con el cuento De que ningún hombre Tiene una sola mujer Los hombres tienen Más de una mujer Ahí está Maite, buenos días ¿Estás de acuerdo Con lo que dice Quirenia? Mira, en cierto modo Yo sí estoy de acuerdo Con lo que dice Quirenia Mira, amor No es prohibir Yo llevo 25 años Casada con un empresario Del séptimo arte Mi esposa ha estado Un mes, dos meses fuera Y yo estoy segura De sí misma Y estoy segura De lo que tengo Y jamás me ha preocupado Si mi esposa está Con otra mujer o no ¿Nunca estás preocupado? ¿No te entran Ataques de celos? Para nada Porque estoy segura De lo que tengo Y estoy segura De lo que soy Y lo que le doy a mi esposa Ok, Gina No, que quiero aclararles Que es un empresario Del séptimo arte Quiere decir que es cineasta ¿Verdad? Un actor Sí No es cineasta Produce, dirige, etcétera O sea que él se tiene que relacionar Constantemente Con actrices Con gente linda Viaja por muchos meses Y a lo mejor Digo, con todo respeto A lo mejor Te está poniendo los cuernos Pero al fin y al cabo Tú eres la iglesia mayor Exactamente Yo soy la reina Y me trataré Siempre me trataré Como una reina Y ven acá Y tú también No tienes a otros Que te dan cosquilla Por ahí de vez en cuando Mira, la verdad Es que nunca lo he sentido Para nada He tenido la necesidad Siempre he sido Mujer de mi hombre Y nunca he tenido La necesidad De mirar afuera Porque mi hombre Me ha completado Me completa Ahora, eso ¿Te considera open mind O una persona Que acepta la realidad O tú crees que Estás alimentando El estereotipo Que el hombre Tiene el derecho De ser infiel Y la mujer no Para nada Eso yo no lo respetaría Y jamás perdonaría A mi esposo Por hacerlo Por eso Como dice ella Ojos que no ven Corazón que no siente Pero tú aceptas Que existe la posibilidad De que tu esposo Tenga otra Sí, sí la acepto Ok La acepto en cierto modo Porque no puedo Vivir en contra La realidad No puedo vivirlo Pero mientras yo Siga siendo la reina De la casa Y yo no lo vea Bienvenido sea Lo que importa Es el cash Es el billete Gracias por llamar AJ Burgos Dice por aquí En el face ¿Qué está diciendo aquí? Las mujeres qué? Dice las mujeres También se las traen Lo que pasa Es que los hombres Se la descubren Las infidelidades Con más facilidad O sea que los hombres Se la descubren Se la descubren Se la descubren Ahí está el tema Que las mujeres Son más inteligentes Y saben pegar Tarro y cuernos Y ese tipo de cosas ¿Verdad Gina? Pero perdón Excuse me En lo que yo iba a decir Es que ya existe Este término Poliamor Que quiere decir Poliamor Ajá Quiere decir Que somos más de dos Y los tres O los cuatro Que vivimos en esta relación Sabemos perfectamente No pero eso Como se conocen Y intercambian Y comparten la pareja Pero estamos hablando Sin saber Right there you go Pero a ver Mira que dice Que ese es otro tema También Gina Cristian Cristina Milán En Facebook Dice mi esposo Capitán de barco En cada puerto Un amor Me voy a mi teléfono celular Gracias por llamar Y gracias a Marc Anthony Por publicarlo Hello Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Buenos días Te has comunicado Con el celular De Enrique Santos Te gustó Para hablar con Enrique Marca el uno ahora Buenos días Buenos días Ay ¿Quién habla? Sebastián ¿Cómo estás Sebastián? Very good ¿Cuántas mujeres O hombres tienes tú? Tengo 50 mujeres No mentira Wow Papi Papi chulo La tía No tiene voz ¿Quién habla Luma? Una Una solamente Y nunca piensas En otras mujeres No Dile la verdad No No Creo que piensa en ti Enrique Está dudándolo ¿Tú crees? Con esa vocecita No voy a pensar En otras mujeres ¿Cómo te llamas bro? Sebastián Ya te pregunté Gracias Sebas Por llamar ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Es que el teléfono Me tiene loco No para de sonar Gracias Sebastián Otra llamadita por acá Buenas tardes Buenas tardes Good morning You think he's bored What would you do? Bored in the house And I'm in the house We might be bored Of each other You never know So how do you keep Yeah we enjoy going there We wish DJ Xtreme DJ'd there though We really enjoy his music Martini bar And Kendall Well he's Well yeah No And Doral I'm sorry Martini Blue Martini And Doral So No chico Que blue Just Martini bar Yo le cambio un nombre A todo It's real simple It's real simple Okay Martini bar And Kendall They need to hire DJ Xtreme ¿Cuánto está cobrando Por ahora I think It's in the round I got a solution Send him a DM Mira Send him a DM Soy el DJ Soy el DJ And IG Yeah Tell him that You know You want to DJ For them No you're the one Asking for him You requested She's my booking agent She's my booking agent Yeah my phone Hasn't stopped I tried a couple times And it was just Straight to voicemail Because the phone Was blowing up But the phone I'm talking to you And it's hard To understand you Because we're getting The what do you call it The call waiting And I'm getting Other calls coming in Hey rapidamente Enrique We have to go to Commercials Real quick Yes Guys have chicks On the side And women have Guys on the side So it can go Either way Oh yeah I don't know If she's listening Ask her She's been married For 35 years Si le interesa Una noche Con un DJ Okay Is that your fantasy To be with a DJ My fantasy Yeah No Making sure She wanted Extreme so bad Well it's intimidating Because if you see Extreme You know He has His music She likes his music That's it Listen thank you for calling Okay Gracias por la sintonía Bye Same to you I think we gotta go Comercials Yes we do Alright Thanks for listening Sigue la conversación Por aquí En el face Enrique Santos En Facebook Sigue llamando Mi celular 786-774-2777 Me está llamando Fidel Fidel Contesto Fidel Fidel No 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 Toques El radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos Enrich No 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 y hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve suéltalo Gina pues que le suelto que Daddy Yankee podría ser un Grandpa Yankee si es abuelo bueno o sea si verdad esta relación es cierta es que su hijo Jeremy que tiene veintitantos la verdad es que por más que estuve buscando en las redes cuantos años tenían ni siquiera él pone el nombre de sus hijas o sea Daddy Yankee es tan hermético para todas las cosas de su familia pero yo si sé que todos son mayores de veintiuno veintidós años Jeremy es el menor son otras dos mujeres y él y acaba de poner en sus redes una foto de unos de un bebé de espaldas diciendo no puedo creer que han pasado dos años tu papá te ama quiere decir que el hijo de Daddy Yankee tuvo un bebito y que ahora tiene dos años y eso hace automáticamente a Daddy Yankee el abuelo más sexy del mundo joven y cool y reggaetonero verdad Harold si Enrique pero sabes que también que le cambia ahora es gran papi yankee déjale con candela abuelo abuelo y mira la verdad es que yo no sé si él lo haga Enrique chicos no sé ustedes que piensen no sé si él a propósito esté tratando de evitar esta noticia para que no lo la gente lo vea como alguien mayor pero si te pones a ver Daddy Yankee acaba de cumplir 45 años se casó muy joven y tuvo hijos muy joven entonces pues bueno es la ley de la vida llamamos a Yankee para un comentario y nos dijo sorry I can't talk to you right now y le preguntamos oye y le preguntamos y le preguntamos a Ovi si es verdad que estaba en el estudio con el hijo de Yankee colaborando y dijo claro que sí candela ya están los haters tirándole al pobre Ovi ay Dios Nacho no sabemos qué le pasó pero apareció en una foto todo golpeado creo que anda con The Weekend dándose una vuelta por el carro maquillándose entre ellos ya les gustó este esta cosa de andarse asustando a sus fans de que están golpeados yo creo que es parte de un video ¿verdad? Netflix por otro lado acaba de anunciar que ellos también van a hacer su documental de framing bueno basado en la vida de Britney Spears ya sabemos que a Hulu le fue excelente con framing Britney Spears así que muy pronto vamos a ver a ver la versión de Netflix a ver qué tal les queda otra cosa a la que se están arriesgando la gente de Netflix es hacer la nueva versión de Rebelde hay gente que le gusta Rebelde hay gente que no le gustó nunca RBD que no fueron de esa época o de ese estilo de música pero la verdad es que Rebelde fue un fenómeno fue en el 2005-2006 en donde toda la gente y todos los adolescentes querían ser iguales que sus personajes bueno Netflix se dio cuenta y dijo vamos a hacer la versión del 2022 ya la empezaron a grabar y el próximo año saldrá en sus pantallas a ver qué tal yo no sé porque segundas partes no son buenas Extreme ¿qué crees? lo han intentado con Save by the Bell yo no creo yo no he visto tanto tiki tiki de que si that it's really really good o sea si le metieron como tú dices le metieron el 2021 de los celulares las redes sociales de la forma que habla el chamaco hoy día versus antes pero I don't know I don't know if it's gonna have the same success acuérdate también que no tiene nadie del cast original también eso vamos a ver vamos a ver cómo les queda este revoltillo de Rebelde yo soy Gina Ulmos y este fue el Wildcast Chismet sígueme en mis redes arroba Gina Ulmos It's a whack It's a whack It's a whack It's a whack-ass chisme El whack-ass chisme fue presentado por Caner y Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego fuego con DJ Xtreme that's right el turno 249 número uno para Hits de hoy good morning it is 842 8 con 42 minutos y a las 8 con 50 minutos te puedes ganar 200 dólares en el concurso de película o de pintura te voy a voy a decir una frase acerca de una movie tú me dices si es verdad es de película si es de mentira es de pintura llama ahora 844 yes Enrique te puedes ganar 200 dólares si contesta correctamente let's going down at 850 que no tienes en esta mezcla fuego extreme arrancando con la Z y la L J Balvin otra vez yo Miami I'm 305 Alexana aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüesera Miami Beach Alexana Dig It DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame a mí Y ahora en el show de Enrique Santos tu oportunidad de ganar mucho cash al estilo cine de Hollywood en el concurso de película o de pintura con el auspicio de FAMU Claro que sí Fácil ganar hoy te puedes ganar 200 dólares 200 dólares cash right now bien fácil busco la llamada número 4 al 844 yes Enrique si eres la llamada 4 puedes participar ganar es fácil si adivinas si el dato que estoy dando sobre esta película es de película o sea de verdad o si es de pintura de mentira alright 844 yes Enrique a ver a quien tenemos en línea por acá hello hello good morning buen día buenos días ¿cómo te llamas? María estoy hablando de Hollywood María en el 954 Hollywood en la casa gracias María por la sintonía que apropiado gracias 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 no de Hollywood California pero Hollywood Florida no Hollywood Florida right from Florida Hollywood Florida ¿te gustan las movies María? disculpe ¿te gustan las movies? ¿te gustan las movies? sí sí claro sí claro ok María put attention put attention yo te voy a hacer voy a hacer un statement de una película muy famosa entonces tú me tienes que decir si lo que yo dije es verdad si es verdad tienes que decir eso es de película porque la vi en una película Enrique eso es de película y si es mentira me vas a decir no 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 eso es de pintura ok ¿estás clara? sí sí ok tienes tiempo yo te voy a hacer la pregunta María y después me tienes 10 segundos vas a tener te voy a dar 10 segundos para responderme ok put attention María put attention acuérdate si es verdad si tú piensas que lo que estoy diciendo es verdad tienes que decir Enrique eso es de película si tú piensas que es mentira lo que estoy diciendo tú tienes que decir eso es de pintura ok María here we go ok el actor Steve Carell le depilaron el pecho de verdad para la escena en cámara de la película The 40 Year Old Virgin eso es de verdad de película o es mentira de pintura María tienes 10 segundos go ese es de ese es de película es de película porque es verdad efectivamente te acabas de ganar 200 dólares María 200 dólares María gracias gracias a ti por escuchar Enrique Santos en tu 94 9 este concurso llega a ti por Mary de Famu donde educan aprendes y se habla sobre la marihuana y su uso ilegal también muchas felicidades 200 dólares para ti María 200 dólares eso esos 200 dólares lo vas a gracias a ti por escuchar vas a usar los 200 dólares te lo vas a fumar o te vas a depilar algo gracias de verdad muchas gracias gracias a ti María vamos a revivir ese momento en la movie 40 year old virgin es muy divertido ¿estás listo? sí ¿estás listo? ¿estás listo? ahí viene ahí viene ¡ahhh! ¡es un c***! estoy desculpado estoy desculpado es solo tu trabajo ¿no? ¿me gustaría parar? no, 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 no está bien feliz felicidades María otros comenzamos en 100 dólares dime lo sigo escuchando todas las mañanas que ves a mis niños gracias María gracias a ti por la sintonía thank you for listening to tu 94 9 bendición para ti tu familia y tu niño disfruta los 200 dólares 100 dólares mañana tienes una oportunidad de ganarte 100 dólares en de película o de pintura mañana de nuevo aquí a las 8 con 50 minutos en tu 94 9 número 1 para Jets de Hoy Good Morning cuando suena Daddy Yankee que la que hay mi gente les habla Ziggy Dad Daddy Yankee y estoy con el número 1 Enrique Santos sabes que escuchas Enrique Santos escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos música y entretenimiento por tu 94 9 So now is your heaven Good morning familia streaming live enrique santos punto com también que estamos en la aplicación iHeart Radio Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día hoy es martes 2 de marzo thank you gracias por la sintonía vamos a ver que está pasando en los deportes a cargo de Carla buenos días Carla hola Enrique ¿cómo estás? feliz marzo happy marzo to you too hey pues Michael Jordan no logra vender su casa a pesar de que se volvió a hablar de él de que es súper famoso tiene esa casa esperando por un dueño muchos años y ya se ha rebajado el precio de casi 30 millones ahora a 14 o sea que estamos es una buena ganga buena oferta a ver si alguien alguien se anima después de escuchar esto a comprar esa casita antes de pasar a la MLS vámonos al otro lado del charco al viejo continente donde el equipo de fútbol Barcelona la está pasando muy mal ayer fueron detenidos varios de sus ex directivos como el expresidente Bartomeu porque sabemos el Barça Gate empezó el año pasado en febrero para ser más exactos donde se destapó que él había contratado a una empresa digital con el objetivo de hacer una campaña de desprestigio en redes sociales contra los que estuvieran en su contra con las que no estuvieran de acuerdo como Lionel Messi Gerard Piqué Don Shakiro y muchos más y no solamente jugadores que no estaban de acuerdo con él sino también políticos empresarios y por ahí también hay desvío de muchos fondos de euros sí, sí, sí esto pica y se extiende ahora pasando a la MLS seguimos con el soccer ya entraron a la burbuja de entrenamientos y esta temporada será súper competitiva se sigue ampliando la liga se une a un nuevo equipo que es el Austin FC vamos Austin será su primera temporada veremos cómo se desempeña mucho talento mucho talento joven mucho talento latino en la mayoría de los equipos de la MLS arriba a los latinos Carla, gracias la puedes seguir en Instagram Carla al aire on the IG Carla al aire caballeros me llamó la atención muchísimo un reportaje que viven al rojo vivo acerca de Uber sex sexo en los carros en Colombia las imágenes de una pareja teniendo sexo al interior de un vehículo encendieron las alarmas en Bucaramanga Colombia se trata de una modalidad conocida como car sex que funciona en aplicaciones o plataformas de transporte privadas los usuarios ofrecen una tarifa a los conductores para el uso del servicio pero en realidad sería exclusivamente para pagar por relaciones sexuales levantarse hoy con una noticia como esta me parece insólito sobre todo porque estamos en pleno siglo XXI donde tú perfectamente puedes tener intimidad con tu pareja en cualquier parte y pues adicional a esto que el tema de la bioseguridad está bastante delicado viene siendo como prostitución en rueda Gina ¿no lo ves así? oye sí que ya no alcanza para el motel pero aparte que incomodidad porque yo digo o sea lo hacen como al estilo pantera no Gina come on en el carro es rico no te hagas no te hagas que en el carro es rico es no prostitución ¿no ves esto como prostitución? no porque digamos que son parejas que necesitan y no tienen tiempo so llama un Uber y en el mismo camino pueden hacer sus cosas ya que ah espérate entonces no me quedó claro tú llamas el Uber en vez de ir a buscar un motel tú llamas el Uber y tienes relaciones con tu pareja en el carro mientras que el chofer va dando vueltas sí claro y después te termina y llegas a tu destination y te ahorras ah te ahorras el tiempo un quickie ya entiendo es un quickie en camino al trabajo en el Uber I hope it's a Uber Excel y no un ride share porque si cogen otra persona en camino no en el ride share sería sexo en grupo 844 yes Enrique I don't know esto lo yo creo que es una buena idea está de moda en Colombia Uber o sea llamar un Uber en vez de rentar un motel llamas un Uber y tienes relaciones mientras que vas en camino buena o mal idea yo creo que es buena idea y que nos llamen los Uber drivers si alguien se ha puesto fresco en the backseat si alguien se ha puesto fresco o te han hecho una propuesta indecente en el asiento de atrás de tu Uber queremos hablar contigo también 844 yes Enrique 23813 o si tu Uber driver te ha disparado a ti después que llamaste el Uber trató de pasarte la mano quería tu número de teléfono a Haro le pasa esto con mucha frecuencia porque él es un símbolo sexual ya tú lo sabes papo yo soy un tipo que está riquísimo buenísimo buenísimo pero dicen necesita carga quiere agua quiere una menta y quiere condones también how about some lube claro que sí oh my Enrique 844 93736 7474 llama 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 844 93736 7474 llama 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 está tú Rao Alejandro y Camilo soy Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día es la tóxica es la tóxica es la tóxica es la tóxica tú me estás enredando después le echa la culpa a mí oye or we can just play la canción oficial de este tema que estamos hablando ¿cuál? There you go sube eso sube eso En Bucaramanga Colombia la gente están llamando el Uber para tener relaciones sexuales en el asiento de atrás 844 Yes Enrique que nos llame los Uber drivers si han visto algo raro en el asiento de atrás de su Uber o si tú como pasajero en Uber se ha puesto fresco tu driver 844 Yes Enrique otra vez llegamos hasta 10 we're live on my IG Enrique Santos on Instagram si tienes tu Instagram encendido join us there Enrique Santos on Instagram live estamos en vivo aquí no puedes ver opinar y también puedes escuchar lo que está sucediendo estamos siguiendo esta noticia de un reportaje de Al Rojo Vivo que está pasando en Bucaramanga en Colombia Carsex gente que está llamando en Uber para tener relaciones sexuales dentro del Uber Las imágenes de una pareja teniendo sexo al interior de un vehículo encendieron las alarmas en Bucaramanga Colombia se trata de una modalidad conocida como Carsex que funciona en aplicaciones o plataformas de transporte privadas los usuarios ofrecen una tarifa a los conductores para el uso del servicio pero en realidad sería exclusivamente para pagar por relaciones sexuales levantarse hoy con una noticia como esta me parece insólito sobre todo porque estamos en pleno siglo XXI donde tú perfectamente puedes tener intimidad con tu pareja en cualquier parte y pues adicional a esto que el tema de la bioseguridad está bastante delicado bueno lo que no me queda claro es si tú llamas el Uber ya la otra persona está montada en el Uber te ofrecen gente o tú te montas o tú tienes que montarte con tu pareja y simplemente usas el Uber como si fuese un motel en ruedas Gina no yo entendí que es sexo casual que es sexo como una ruleta rusa te pega sida o no te pega sida en una de esas porque realmente sí vamos a tomar eso en cuenta entonces básicamente no sabes con quién estás teniendo sexo y después el video que lo vende el chofer en la siguiente esquina es un quickie entonces viene siendo como que el driver es el pimp y te tiene la muchacha en el asiento de atrás tú pides el ride share llega el carro obviamente pero la persona se monta en el carro tú te montas en el carro pero ya tienes una chica ahí esperándote no creo que eso creo que eso es lo que estoy escuchando sí queremos hablar con los Uber drivers esta mañana alguna vez te han hecho una propuesta indecente o si tú como pasajero o tu driver te ha hecho a ti una propuesta indecente 844 yes Enrique en la línea de texto también puedes opinar 23813 por aquí Carlos pregunta cómo hago para ordenar una chica tengo dos meses de atraso ahí está Griselda ella es mujer que maneja Uber buenos días Griselda cómo estás Griselda Griselda ok Janet dice por aquí that's horrible esto es horrible socorro auxilio estoy encerrado dice Ferchi parece que Ferchi alguna mujer también que le metería mano a esto Avalino18 en mi Instagram dice yo soy Uber driver en New Jersey estoy esperando que esa modalidad llegue hasta aquí quizá la puedes comenzar tú me imagino que aquí bueno aquí en los Estados Unidos como en la mayoría de los de los países eso es regulado también y es ilegal dos mujeres querían conmigo pero yo les dije que era gay dice en serio dice por acá cómo es RJFUE qué nombre más raro aquí de la Instagram bueno dice que él es driver pero le dijo a dos mujeres que él era gay porque no le interesaba estas dos mujeres querían con él Skin So Soft Triple 7 peor el Uber que se llevó a la que chocó el carro en Miami esto es lo último dice Danny por Dios oh my god no make it stop bueno está está de moda Harold en tu en el pasado would you have ever you know said yes to something like this not now because you're married and you're a good boy bueno en los tiempos de travesura vamos a la claro uno hacía cosas que uno dice wow I really did that you know so no le veo mal en esos tiempos cuando uno era joven tú sabes no I'm not old but I'm saying like you know when you're not thinking about the future como quien dice Shantiao Music dice vas al casino del Hard Rock y pasa lo mismo que pues sí es que en realidad nada más hay que como que rascar un poquito la superficie para encontrar ese mundo es como un submundo es algo underground que existe no en los casinos se da mucho hay mucha gente hay mucha gente que se conocen una jevita en la discoteca la misma noche y si se meten por un callejón ahí hace lo que tienen que hacer vamos a hablar con Camilo Camilo tú eres Uber Driver estamos conectando Enrique no yo soy médico estoy por entrar a trabajar gracias por lo que haces a qué clase de medicina a qué te dedicas qué clase de medicina cirugía de columna de la columna la espalda hay que cuidarla así es Enrique te voy a enviar yo yo como muchos tuve la oportunidad de recibir tu número de teléfono por un medio por ahí extraño en un billboard pero pero yo tengo los audios y si te interesa yo tengo audios de cómo lo ofrecen porque mi familia es colombiana yo soy colombiano en raíces así que si quieres te envío los audios tengo el audio de cómo lo ofrecen el Uber do me a favor doctor por favor mandalo ahora mismo a mi teléfono 786 bueno ya lo tiene pero I got you send it to me right now I got the phone here and I'll play it right now pero está limpio I'm gonna hang out though is there cursing or anything in the audio can I play it right from there no no it's very professional by the way really please send it right away and we'll play it right now doctor thank you for thank you for everything you do gracias por lo que haces a ti y en el hospital y todos los los enfermeros también en las enfermeras y gracias y saludo a todos nuestros doctores nuestro respeto un abrazo igual pregúntale al doctor rápidamente doctor espérate si da un adelanto se ordenan los servicios como por favor un hot dog o una hamburguesa o no 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 es como es como pedir un Uber normal te ofrece si quieres estar como por seguridad para que no se vaya a estrellar te ofrecen si quieres el sexo de una manera si quieres bueno una cantidad de cosas si quieres con otra chica mientras la otra maneja etc doctor send it right away thank you very much gracias por lo que haces the which one 559 I'm looking for it right now doctor thank you send it right away and I'll play it now on the air thank you doctor claro que si claro que si dices que los doctores oye que pasa Harold Harold what are you doing avianca pa colombia where are you booking Harold Harold you can't travel now because of covid you can't go to colombia what are you doing you gotta wait como te gusta el parro caliente enrique con Pikachu no Sin Cachú Sin Cachú Sin Cachú sin Cachú Sin Cachú acuérdense que yo soy Pikachu yo soy Pikachu soy un Pokémon soy un Pokémon como me dijo where is that Farruko Farruko yes esto fue Farruko que me cantó me dedicó la canción de Pokémon este fin de semana en un live que hizo me despertó el sábado con el live cantándome Pick a Pokémon gracias Farruko se están organizando puedes ver el video aquí en mi Instagram Enrique Santos agafa Farruko gracias gracias por estar invitado esta va para ti ya está Marque Tengo que ser el mejor mejor que nadie más atraparlos mi prueba es entrenarlos mi idea Pokémon tengo que atraparlos nuestro destino así es Pokémon tan amigo es en un mundo por salvar Pokémon Puedes escucharlo y ver el video completo ahí en mi Instagram gracias Farruko por cantarme y dedicarme el Pokémon estamos esperando el advertisement que dice el doctor colombiano que acabamos de conectar con él ahora en mi Instagram live que me va a mandar ahora para escuchar cómo es que hacen la propaganda en Colombia de este Uber Sex la gente está llamando al Uber y cuando llega el carro está la chica ahí tú ordenas lo que quieras y no solamente llegas a tu destino pero con un quickie llegas con una sonrisa en el rostro cuando llegas a tu destino sin estrés Julio no, no, yo no qué opinas yo no quiero saber así no opinas Julio, opina pedirías uno de estos Ubers espérate me llegó me llegó me llegó el audio el doctor me acaba de enviar espérate Joel voy contigo ahora este es el audio el advertisement en Bucaramanga Colombia como supuestamente este servicio de Car Sex he says there's no no bad words so we trust hola como estas te habla lady mira el Uber Sex es para fetichistas de boyerismo y exhibicionismo entonces yo tengo tres diferentes tipos de servicio con con este uno es masturbación que es verte a ti masturbándote ok que veas a la conductora masturbándote ok mucho detalle mucho detalle eso es no too much yeah clean ok pero como si fuera un menú completo Gina que descaro oye pásamelo para hacer una nota por favor sobre eso no para que la gente lo oiga completo Gina sigue manejando el carro automático no te pongas a pasar con Gina lo voy a subir ahora al Instagram lo voy a subir al Instagram como un post se nos acaba el tiempo pero ahí está Josbel que quiero opinar Josbel buenos días como estás 10 segundos saludos para Pedro en sintonía desde Guaynabo Puerto Rico gracias Puerto Rico flaco tu turno ahí está el flaco buenos días flaco 0 1 a comerciales es que como dice el advertisement están todos pidiendo el Uber 6 ahora están todos pidiendo Uber 6 we're taking a quick break and we'll be right back good morning everybody cuando suena Maluma está pasando mi gente es Maluma baby y estoy con el número uno Enrique Santos sabes que escuchas Enrique Santos Ento tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94 9 ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ Xtreme ella está soltera ese sufrimiento que te hace llorar disfruta es el sonido de tus hits de hoy tu 94 9 Número uno para hits de hoy de 1 no digas lo que mentes porque tenemos 2 nunca paramos tus hits de hoy y si lo hacemos te recompensamos tocando un hit adicional al instante tu tu 94 9 Número uno para hits de hoy la Z y la Z chata la nuestra paga sona da mi music baby pink baby record los hits de los artistas que te gustan Bad Bunny Maluma Daddy Yankee te los sonamos aquí tu 94 9 Chihuahua Número uno para hits de hoy en el show de Enrique Santos estamos regalando mucho mucho cash al estilo del cine de Hollywood en nuestro concurso de película o de pintura ganar es fácil escucha Enrique Santos de lunes a viernes a las 8 y 50 de la mañana cuando se ve el aviso llamas y si adivinas el dato que se está dando es de película o de pintura ganas al instante 100 dólares pero si no la cantidad se suma al jackpot y pudiera sumar hasta 2,000 2,000 dólares el concurso llega a ti por Mary de Famu donde educan aprendes y se habla sobre la marihuana y su uso ilegal en Tar y su uso ilegal y su uso ilegal y su uso ilegal